¡Gracias! La música de él la viene a la fama. ¿Sabes que él hace una escuela? ¿La escuela principal que es la escuela de...? De la casa. Parece que hay una fuerza, una energía. La música prácticamente como se dice, el rumero aprende en la calle. Así, yendo a una fiesta, oyendo... Para ser un músico complementario así, es bueno que pasen por la escuela de la calle. La calle ya lo que te da es, como decimos cubanos, la maldad para tocar el instrumento, el sabor, las cosas. Ya después, si acaso, buscaba algún primo mío o algo para que me corrigiera, bueno, cómo es esta posición, esta tumbadora para acá. Yo le rectifico cuando veo que hay algo que no está haciendo correctamente, pero yo lo dejo que él toque. Y eso que haga el músico en una escuela, un poco que después de adquirir conocimiento en la escuela, lo que tendría que combinar y crear su propio estilo. La Casa de la Cultura es como, creo que es la base fundamental del artista. Tú puedes tener las condiciones, puedes tener la actitud, puedes tener el don, pero la escuela como que te lo moldea, y es lo que te da la base, la formación para lo que después tú vas a hacer en tu vida profesional como músico.